La selección menor, donde también ha girado convocatoria para los partidos que se le vienen. Hay muchas sorpresas, ¿por qué? Porque hay dos jugadores de acá de nuestro sector del área, no del departamento, sino, pero estamos cerquitas aquí de Lanchito, que también han sido tomados en cuenta. Ahí están, miren, lo que tiene la flechita son los dos jugadores que juegan para el Social Sol de la Liga de Ascenso y que por cierto juega para, en este sector de acá, en el grupo A, que son el sector de Tocóa, el sector de Zabá, que ya Zabá pasó a mejores términos. Ahí está la convocatoria también para la Sub-20. Porteros, Robin Mejía del Olimpia, Daniel Paguada del Motagua, Jürgen García, este es el de Lone, que va a pelear la final, ya vamos a hablar de Lone también, va a pelear la final este sábado, el primer partido de ida en San Pedro Sula contra Juticalpa. Humberto Juárez, este es el que le decimos, ahí está Humberto Juárez, del Social Sol de Olanchito. La verdad que es un orgullo decirlo, Humberto Juárez se ha ganado esta convocatoria, es un gran portero, lo demostró con el Social Sol de Olanchito. Así que felicidades para el equipo Comejamo por este llamado. Los defensas, Aflorit Tatum, este es Teitun, el del Real España, gran jugador también, Jeffrey Ramos de la Real Sociedad, Christopher Fabia, del Olancho FC, Jeffrey Martínez, del Social Sol. Este es el otro, el volante exquisito, también jugador muy bueno. Felicidades por la convocatoria, tanto a Jeffrey Martínez como a Humberto Juárez, en buena hora y ojalá lo puedan hacer muy bien, por si son tomados en cuenta para los partidos que se avecinan en esta categoría. David Herrera, del Olimpia, Luis Arriaga, del Maratón. Entonces Arriaga están todos en Maratón. Michael Canales, del Maratón, también ha sido tomado en cuenta en esta lista. Mientras tanto, los mediocampistas, Roberto Osorto, del Real España, Dailor Cacho, del Real España, Nixon Cruz, del Honduras del Progreso, gran jugador, nos acordamos de Nixon, el cruce que tuvieron contra el Social Sol. También Uber Lagos, del AFI Academia, Jonathan Hueso, del Maratón, Jorge López, de la UPN, Jefferson Castillo, del Olimpia, Justin Ponce, de la UPN, Jordan García, del Motagua, y Didier Paguada, del Equipo Olimpia. En los delanteros aparecen Ángel Alvarado, del Génesis, Ángel Villatoro, del Olancho FC, Matías Vázquez, del Motagua, Derek Moncada, del Olimpia, Jordan Ruiz, del Vida, y Nairobi Vargas, del Mains. Este Nairobi Vargas es un jugador, es hondureño, de padres hondureños, pero nunca ha jugado acá. Este Nairobi está en las fuerzas básicas del Dallas FC, allá en Estados Unidos. Así es que este equipo también es un equipo que trabaja muy bien, y hay muchos centroamericanos, muchos jóvenes, que van a jugar a las fuerzas básicas del Dallas. Y bueno, Nairobi, ahora este que está siendo convocado, ya firmó con el equipo del Mains, allá en Alemania. Ha sido convocado para la selección Sub-20. Tenemos muy buenos jugadores, creo, en esta categoría. El DT, o el técnico de esta selección Sub-20, es nada menos y nada más que un viejo conocido, Emilsson Soto. De acá del Valle Arriba, también de los campos bananeros, de Palo Verde. Emilsson Soto, que en su época como jugador, pues ya todos lo sabemos, bueno, los que conocemos y los que hemos dado seguimiento, fue un gran lateral de la derecha de la máquina del Real España de aquel entonces, con Marco Antonio Nariva, Emilsson Soto, que eran los dos carrileros que tenía la máquina María. Así es que él es el técnico de la selección Sub-20 de nuestro país. Vamos a continuar con más información.